Estaba analizando el balance que supuestamente van a hacer para que las cosas vayan mejor y tengo la labor, el compromiso de decir que ese balance no soluciona nada y te voy a explicar en este video, déjame tu opinión en los comentarios ¿Qué piensas de la combinación Britney Spears? Y si no sabes cuál es esa, es el Kepri con 4 Spears El balance, fíjate mi hangar, casi todo MK3, las armas no las tengo MK3 porque son demasiadas y son nuevas pero los robots sí me han dado chance de subirlos a MK3 Ok, primer punto, jugabilidad y experiencia de usuario ¿Qué está pasando actualmente en Liga Campeón? ¿Qué necesita ser balanceado? Yo apoyo que el Kepri sea balanceado, sí, sí lo apoyo Que el robot Mars sea balanceado y que lanza la cabeza del hijo Sí, también lo apoyo Pero eso que está allí, eso que tú ves ahí de fondo La combinación Britney Spears, Kepri más 4 Spears De verdad que está fuera de control Yo no entiendo cuál es el objetivo de hacer un balance Si no vas a solucionar lo que en verdad está dañando la jugabilidad y la experiencia de usuario Actualmente el juego ha decaído demasiado en el lado competitivo Si no tienes una combinación Britney Spears Simplemente eres víctima de esos enemigos que sí la tienen y les da demasiada ventaja Segundo punto, no hay táctica, no hay estrategia Antes en el juego podías hacer estrategia Poco a poco se ha ido perdiendo ese lado con tantos escudos y tantas cosas Pero todavía podías hacer estrategia Hoy en día la estrategia es ir a saco con la combinación Britney Spears O un Angler que te ciega Y cuál es el objetivo entonces Jugar para que te destruyan Yo no le veo sentido a eso El balance sí está tocando cosas que están desbalanceadas Ya lo acabo de decir Pero no va a solucionar el problema con el arma Spear Que está demasiado, demasiado chetada Demasiada ventaja Y hay gente que tiene 4 de estas armas en el hangar Hay gente que tiene 8, hay gente que tiene 12 Y así sucesivamente Extrema ventaja Se vuelve aburrido el juego Y no tiene ningún sentido Yo tengo un hangar MK3 Tengo patrocinio Juego bastante Pero cada día me veo obligado por la situación a no jugar No disfruto jugar No le veo sentido a esto Y ojo, antes que me digas Pincelada, no te gusta perder No, no es eso Es que también me pasa lo mismo Cuando los Britney Spears salen de mi equipo No le veo sentido Ya te voy a mostrar un gameplay así Te voy a mostrar un gameplay donde los Britney Spears salieron de mi lado Y tampoco es divertido No es divertido jugar así No sé si soy el único Que piensa lo mismo Pero no le encuentro diversión En este momento al juego Con lo que está pasando En Liga Campeón Y lo preocupante es Que va a pasar luego Fíjate, esa es la combinación Britney Spears Vamos al otro video Que es lo mismo Pero ahora me salieron de mi lado Ok El cambio a la Spears Es supuestamente Le van a tocar El disparo El intervalo No va a ser de 0,6 milisegundos Ahora va a ser de 1,1 segundos Pero va a seguir siendo bufiada por el piloto Otto Yo no le veo sentido a eso Y no le veo sentido que no le bajen daño a esas armas Entonces pienso o siento que el balance simplemente apunta a dañar las pocas cosas que sí funcionan en contra de los Britney Spears y el Angler Y simplemente como que volverlos más fuertes No me gusta No, de verdad que no apoyo ese objetivo Fíjate acá Hay unos Britney Spears de mi lado Pero con la combinación Nether Nether con las 4 Spears Y no le veo sentido Yo no le veo sentido Los enemigos no pueden ni siquiera salir de su casa ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde está la diversión? A mí en lo particular no me importa perder o ganar De verdad Cuando yo voy a jugar algo es porque voy a disfrutarlo Disfruto poder enfrentarme en una batalla Pero ya esto perdió sentido para mí Déjame tu opinión en los comentarios De verdad que espero que el juego recapacite y le haga un balance verdadero Alarma Spear Para que no esté tan ventajosa Demasiada ventaja Demasiada ventaja Como les estaba comentando Hay personas que piensan Díselas ¿Eres MK3? Ya Por eso es que ganas Y no gente Las cosas no son así Aparte súmale Las partidas de los hackers ¿Dónde está la diversión? Hackers Y los Britney Spears Le están quitando Toda la diversión al juego Y no puedo culpar a más nadie Sino al juego Esto de las Britney Spears Es totalmente culpa del desbalance que hay Con esas armas ¿Sí? Fíjate acá ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene esto? Yo No le veo sentido Vámonos con otro gameplay Ok Acá me salió un enemigo con dos Britney Spears Dos Kepris Con Spears Y un Angler con Spears Pero fue un enemigo Los otros tenían también Y es cuando Las batallas están un poco Igualadas Y depende del mapa En este mapa Hay como cubrirse De los ataques directos De los Britney Spears Yo eso lo entiendo ¿Sí? Pero estas batallas Están pasando muy pocas veces Siento que ya la gente Como tú estabas viendo En las batallas anteriores Simplemente se salen De la batalla Y siento que eso es preocupante Porque más jugadores Van a bajar de liga Van a bajar de liga Porque no son competitivos Van a bajar de liga Porque nadie es payaso De otros ¿Sí? Van a bajar de liga Porque no tiene sentido Se supone que tienes que Al menos hacer plata Para poder subir de nivel Tus cosas Van a bajar de liga Porque es aburrido Hackers Y Britney Spears Y van a bajar de liga Afectando la jugabilidad De los que son nuevos Esto Está mal Esto No Lo veo Como Un balance Yo lo estoy viendo El Mars Balanceado El Seraph Balanceado Y el Keppry Balanceado Pero por qué no le hacen El balance Al Angler Que es el que Verdaderamente Está desbalanceado Y por qué no le hacen El balance A la Spear De verdad Hablo balances De verdad Demasiada Ventaja Fíjate acá A este lado Yo me doy cuenta Que mi equipo Está siendo totalmente Destrozado Adivina por qué Porque el equipo enemigo Juega mejor Porque el equipo enemigo Tiene mejor estrategia No Porque hay unos Britney Spears Violando Destrozando A mi equipo Y mi equipo Por más que mete jugadores No tienen la capacidad De hacerle frente A esto El balance Del Keppry No soluciona El caso De las Britney Spears Porque todavía Queda el Nether Y el Nether Es mil veces peor Que El caso De las Britney Spears Aparte de todo A veces A veces Salen Algunos Saigen Con Smuta Y Mantienen lejos A los Britney Spears La Smuta Va a ser balanceada ¿Qué vamos a utilizar En campeón? La Chop Tren Va a ser Bufeada 40% 50% No No sirve Para poder darle pelea A esta meta Que no tiene sentido Yo de verdad Hago un llamado Atención Esto está mal Ya no Ya no es disfrutable El estado del juego Yo puedo hacer Trampas Ejemplo Y no trampas negativas Yo puedo jugar Jugar en la mañana Que es cuando El juego está Mejor balanceado Si puedo jugar En la mañana Hacer gameplays Y seguir como si No pasara nada Pero la realidad Es que estoy jugando De noche Tarde noche Y el juego No se disfruta Para nada Y es preocupante Porque yo digo ¿Qué le va a pasar Al juego De aquí a unos meses? ¿Cuánta gente Se va a ir? Y si están sacando Un arma Como la Spear ¿Qué va a venir En el futuro? ¿Qué va a venir En los próximos eventos? Me preocupa Porque es una locura Bueno gente Les queda compartir eso Porque aparte de todo El balance De los drones También Le va a quitar El escudo Cosa que me parece Genial Si Hoy estaba probando eso Mañana hago un video De eso Me parece genial Que quiten el escudo Yo de verdad Esperaba Que el escudo Fuese balanceado Si Fuese balanceado El escudo lila Yo esperaba eso Pero algo me dice Que algunos drones Si van a tener Ese escudo Y todo este balance Apunta a eso A que la gente Tenga que volver A comenzar Como si nunca Fuesen Existidos Esos drones Y no le veo sentido Si Tienen que volver A subir Habilidades Como si fuesen Pilotos Y todas esas cosas Pero bueno Voy a hacer un video Más adelante Y finalizando Cuando subo Gameplays De ese estilo Dando pelea A los que son Metal lovers Muchísima gente Dice que es que Tengo ventaja Y fíjense La realidad De liga campeón Cuando ustedes Vean A un Jugador Por allí Tratando de matar A un Britney Spears Yo Yo actualmente Les doy ese consejo Denle apoyo No vayan solos Ir solo En contra De un Britney Spears Es la muerte 100% Asegurada Si Yo tengo Britney Spears Tengo la posibilidad De tener Hoy está Creo que tengo 8 De esas Spears No todas A nivel alto Pero las tengo También tengo Como 3 4 O 5 Anglers No me acuerdo Pero no le veo Sentido a jugar Con ventaja No le veo Sentido a jugar Con tanta ventaja Quizás me coloque Un Angler Ahorita Después del balance Pero no le veo Sentido Si No le veo Sentido a eso Yo sé que mucha gente Si le gusta eso Uff Que hangar Tan potente Y no sé qué Pero la vida No es así La vida no se trata De tener Simplemente Ventaja Uno busca Disfrutar La vida Y a veces Uno la disfruta Jugando Con las cosas Que te gustan Se les quiere gente Nos vemos en un próximo episodio Espero que la pasen Muy bien Y déjenme sus opiniones En los comentarios Porque acá A este amigazo Pues Le hicimos Bastante Counter Pero era él Y otro que tenía Britney Spears Y pudimos Dar esa pelea Si Como ustedes ven Los que usan Britney Spears Van tan confiados De ganar Que a veces Se donan Y bueno Uno aprovecha Y les da Para su casa Pase amor Gente Que la sigan Pensando muy bien Se les quede muchísimo Casi somos 30k De verdad Que estoy muy emocionado Y bueno Vamos a hacer por allí Cosas Cuando lleguemos A esa cantidad De sus clips Bye 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 Gracias por ver el video.